Bueno, nos hemos reunido aquí en esta cadena humana, sobre todo para exigir tres cosas al Gobierno del Cambio, que además se comprometió a ello, que es que las sustituciones se hagan desde el primer día, que bajen las horas lectivas y también que bajen los ratios, que eso es en principio lo que estamos pidiendo es la reversión de los recortes que en su día nos impuso UPN. Y además todo esto coincide casi en los días en los que se va a presentar en el Parlamento un proyecto de ley del PSN que quizás, bueno, así lo han manifestado, se ha apoyado por izquierda-esquerra, en el sentido de que todas las oposiciones que salgan en educación por ley van a tener que ser por especialidad y por idioma. Cuando la consejera de Educación, María Solana, nos había presentado en mesa sectorial ya todo un proyecto de que esas oposiciones solo fueran por especialidad. Bueno, el día 21, coincidiendo con la presentación de la proposición de ley del PSN, el sindicato la ha convocado a las nueve de la mañana una concentración delante del Parlamento para exigir que esa ley no salga adelante. Además, mañana tenemos una rueda de prensa organizada por Conche y Lua, en los cuales estaremos tanto el sindicato Lua, como Estilas, como ELA, para promover la manifestación convocada por Conche y Lua el sábado en favor de esta lista que no esté segregada por idiomas.